¿Cómo estás muchachos? En el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y en este video te voy a decir los errores de higiene que todos o la mayoría de los adolescentes están cometiendo así que si tú eres un adolescente te invito a que te quedes porque aquí te voy a decir cuáles son los errores que todos los adolescentes en algún momento han cometido o quizás tú estés cometiendo así que si quieres saber cuáles son estos errores, quédate conmigo Número 1 y creo que es uno de los que peor me parecen de todos es que no se lavan los dientes los adolescentes ¿Y cómo es esto? Que no le prestan la importancia necesaria a la higiene bucal los adolescentes así que en ocasiones se levantan, se cambian, se van a la escuela y no se lavan los dientes durante todo el día y quizás si se acuerdan se los lavan y si no hasta el día siguiente que vayan y se acuerden que no se lavaron los dientes un día antes se los lavan pero en realidad esto es algo un poco común o no quiero decir muy común entre los adolescentes y esto se debe a que vienen de una etapa de la niñez donde quizás a ese tipo de cosas no le prestan tanta atención y los papás siempre eran los que estaban detrás de ellos y como en la adolescencia se supone que ya somos un poco más libres los papás ya no están tanto detrás de nosotros pues ya no le prestan los adolescentes tanta importancia a ese tipo de detalles pero es uno de los errores principales de higiene que los adolescentes cometen yo en lo personal este nunca lo cometí, este sí no, no o sea yo siempre lavaba los dientes en la mañana, en la tarde y en la noche porque la verdad que yo mis dientes siempre los he cuidado muchísimo el error de higiene número 2 y este sí es demasiado, demasiado, demasiado común y es el que los adolescentes no se bañan a diario sí, yo sé que por más raro y asqueroso que pueda parecer los adolescentes no suelen bañarse a diario porque se levantan, se van a la escuela, hacen sus actividades, lo mismo que con los dientes pero en esta ocasión el daño se lo saltan por levantarse más tarde, por hacer otras cosas y no suelen bañarse a diario créanme, es algo que los adolescentes muy común suelen hacer error de higiene número 3 y este sí, es súper, súper, bueno todos les he dicho que son muy comunes pero creo que este es el más común de todos estos errores porque es el compartir su desodorante con alguna otra persona ya sea su papá, ya sea su hermano, ya sea su amigo o sea quien sea suelen compartir el mismo tipo de desodorante entre ellos si es en aerosol no pasa nada, no hay ningún problema en ese aspecto pero si es en barra o en gel el que tenga en contacto con tu axila y después la axila de otra persona eso te puede estar pasando las bacterias del mal olor de la otra persona a tu cuerpo, a tu axila y entonces sí empieza una revolución entre sus bacterias y las tuyas y se cree una bomba de que ya ni el desodorante que estás utilizando te va a servir para controlar el mal olor es algo común, es el no limpiarse bien las partes íntimas de nosotros porque venimos como lo mismo, venimos de la etapa de la niñez donde quizás tus papás eran los que te bañaban o donde estaban supervisándote o donde eran las personas que se debían de encargar de ese tipo de cosas y ya en la adolescencia como ya empiezas a crecer ya lo haces tú no le tomas tanta importancia a lavarte bien tus partes íntimas simplemente te pasas el jabón, te tallas pero no tienes la suficiente higiene para limpiar bien esas partes y que no se acumulen restos de suciedad y bacterias ahí abajo y también algo que se brincan muchos adolescentes o muchas personas en general es que no se lavan muy bien también la parte de atrás y después eso hace que huelan muy mal y por último otro de los errores de higiene de los adolescentes y también es muy común es el no cortarse las uñas de las manos ni las uñas de los pies principalmente en este error de higiene es el que no se cortan las uñas de los pies porque es una parte que no suelen prestarle demasiada atención pero la parte de las manos en las uñas quizás ahí sí deberían estar prestando un poco más de atención a eso pero muchos adolescentes créanme que hemos visto yo creo que muchos de nosotros con las uñas demasiado largas y negras o sucias un error de higiene horrible y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido para saber cuáles son esos errores de higiene que muchos adolescentes están cometiendo y si tú eres un adolescente puedas identificar cuál de estos errores de higiene estás cometiendo para que así empieces a cambiar tus hábitos y empiezas ahora sí como a lavarte los dientes más de seguido a bañarte muy bien, a cortarte las uñas, a todos estos tipos de errores de higiene que podrías estar cometiendo, identificarlos y poder cambiarlos y tener una mejor imagen y más allá de imagen una mejor higiene recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like no olvides compartirlo, ponerlo en todas tus razones así como seguirme a mí en todas mis razones que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí siempre estoy compartiendo muchísimo más contenido sobre imagen y cuidado personal que nosotros los hombres debemos de tener así que ve y sígueme ahorita a mi Facebook dale like a mi página y no olvides compartir todos mis videos que tengo ahí recuerda también suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado en el momento exacto que yo suba uno y te llegue una notificación hasta tu celular y seas de los primeros en venir a ver recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck